de una impresión esas van a ser mis notas gracias gracias bueno muy buenas tardes muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar para conmemorar el día internacional de la cobertura universal de salud la celebración de este día tiene la finalidad de unirnos para pedir sistemas de salud sólidos y que se invierta en los servicios de atención primaria a fin que todas las personas en cualquier lugar tengan acceso a servicios de salud de calidad e inclusivos y que significa tener cobertura universal de salud implica que todas las personas y comunidades tengan acceso sin discriminación alguna a servicios de salud adecuados oportunos de calidad que respondan a las necesidades de la población que el uso de estos servicios no pongan en dificultades financieras a sus usuarios además implica que las personas tengan acceso a medicamentos de calidad seguros eficaces y accesibles en precio en el 2020 un grupo de expertos realizaron un estudio llamado medición de las barreras al acceso a los servicios de salud en las Américas a través de datos de las encuestas de hogares los resultados recolectados de este estudio mostraron lo siguiente alrededor de un 29.3% de las personas de la región de las Américas reportaron que no buscaron atención en salud cuando lo necesitaron debido a múltiples barreras en el acceso y cuáles fueron esas barreras fueron cuatro las barreras identificadas en primer lugar organizativas es decir largos tiempos de espera horas de atención inadecuada requisitos administrativos complejos segunda barrera financiera por ejemplo falta de personal de salud insumos y medicamentos tercer barrera geográfica dificultades propias de la localización en la comunidad carencias de vidas de vías de comunicación adecuadas y distribución física de los servicios de salud cuarta barrera aceptabilidad es decir barreras lingüísticas falta de confianza en el personal de salud o maltrato por parte del personal lo anterior ha puesto en manifiesto que es hora de actuar y garantizar salud para todos es por eso que el día de hoy nos acompaña el señor Mario Soriano Lima el señor Soriano es médico cuenta con estudios de posgrado en salud y desarrollo de adolescentes salud sexual y reproductiva salud pública ética la investigación en salud y gestión de proyectos innovación cuenta con 20 años de experiencia en gerencia y administración de proyectos y programas relacionados a la atención de adolescentes así como en la atención clínica es jefe de la unidad de atención integral de adolescentes del ministerio de salud el salvador es presidente del comité nacional de ética a la investigación en salud de el salvador y es director clínico de olimpiadas especiales el salvador en la disciplina promoción de la salud además es docente y asesor en las siguientes instituciones uvc plaxo ipas y unasa y ha sido ganador del premio al mejor trabajo científico en el área de gestión de la investigación e innovación para la salud pública de la escuela andaluza de salud pública en septiembre 2020 si desean hacer alguna consulta o dejar un comentario lo pueden hacer a través del chat de zoom o bien en nuestra página de facebook con ustedes el doctor mario soriano y muchas gracias por aceptar nuestra invitación estimada Sharon Gonzalo y a todo el mundo que está esta tarde conmigo pues me siento muy contento muy motivado y en primer lugar ¿por qué? porque justamente hoy estamos en el mundo conmemorando el día internacional de la cobertura universal de salud y tal como lo dijo Sharon este es un esfuerzo es una invitación a hacer un esfuerzo importante dentro de los países dentro de la política los marcos legales y no solo dentro de las instituciones de salud para modificar esa oportunidad que todas las personas independientemente del grupo de edad en el curso de vida e independientemente del nivel de vulnerabilidad que tenga por diferentes condiciones tenga acceso a un servicio de salud de calidad permítanme dos segundos voy a poner la presentación con ustedes y aquí les va compartir pantalla ahora creo que ustedes ya tienen en pantalla mi presentación como lo mencioné el lema para el año dos mil veintitrés es invertir en nuestro planeta pero ¿por qué estamos hablando de planeta? ¿por qué estamos hablando de salud ambiental si lo que nos interesa es la salud de las personas precisamente por la relación que tienen que cuidemos de nuestro planeta que cuidemos de nuestra fauna nuestra flora del lugar en donde vivimos que reduzcamos los riesgos de los desastres que particularmente ocurren en muchos países y que esto no invite a invertir más en los servicios de salud en condiciones que se pudieron haber prevenido pues en esta ocasión quiero compartirles iniciar este video para que tengamos un contexto entonces de qué estamos hablando cuando mencionamos la palabra acceso universal a servicios de salud aquí les va el acceso a los servicios de salud es una de las cosas más preciadas que podemos poseer la oportunidad de ir al médico cuando nos sentimos mal puede considerarse un privilegio uy perdón no me vuelvo el acceso a los servicios de salud es una de las cosas más preciadas que podemos poseer la oportunidad de ir al médico cuando nos sentimos mal puede considerarse un privilegio pues millones de personas en el mundo siguen sin contar con estos servicios. Con la llegada de COVID-19 no solo aumentó la crisis sanitaria, también crecieron las desigualdades enraizadas a las dificultades económicas. La compra de medicamentos, contar con tratamientos y atención médica de calidad se convirtió en un lujo. En 2017, la Asamblea General de la ONU declaró el 12 de diciembre como el Día Internacional para la Cobertura Sanitaria Universal, con el objetivo de aumentar la concienciación respecto a la necesidad de contar con sistemas de salud sólidos, asequibles y de calidad en cada rincón del planeta, en donde todas las personas puedan tener acceso. Es importante recordar que un buen sistema de salud no se limita a tratar personas de enfermas. Su objetivo también es mantener una sociedad sana con la prevención y un estilo de vida saludable, promoviendo campañas para todos los sectores. En días como hoy, los defensores de la cobertura sanitaria universal alzan la voz en representación de todas esas personas que siguen luchando por el acceso a la salud, defender los logros y pedir a los dirigentes mayores y más acertadas inversiones que ayuden a lograr la meta para el año 2030. 12 de diciembre, Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal Muy bien. Pues entonces, desde el 2017 se dio esta visión en Naciones Unidas de que todas las personas tengamos acceso a un conjunto de servicios establecidos. Estoy hablando de un paquete de servicios en cada país, en cada municipio, en cada departamento, dependiendo de cómo es la organización territorial en sus países. Pero que este paquete de servicios sean de calidad. Y aquí llevamos una cualidad muy importante. No solo se trata de tener X cantidad de unidades de salud, de establecimientos de salud, de hospitales para atender enfermos, sino que también tener establecimientos de salud que cumplan con otras funciones dentro de su paquete de servicios. Con una mirada de promoción de la salud, con una mirada de prevención de prevención de la enfermedad, con una mirada de que si bien habemos personas con condiciones, con problemas de salud que requerimos atención, esta pues sea de alta calidad. Y si tengo una condición de discapacidad, una situación que haya afectado el ejercicio de mi derecho a la salud, tener la oportunidad de resarcir ese derecho para poder reestablecerme como una persona en mi sociedad. Entonces, el que todas las personas tengan acceso a un conjunto de servicios de salud de calidad, que estén disponibles en el momento que lo necesitemos, que estén en el lugar adecuado y que no tenga que sufrir dificultades económicas para ello, eso nos convierte entonces en este esfuerzo que estamos haciendo. Pero ¿qué pasó del 2017? Como ya lo vieron en el video, como ya lo dijo Sharon Segura. El 2017 fueron las Naciones Unidas, los firmantes, los países firmantes y la gente dijo perfecto, soñemos con este aspecto filosófico, porque tiene que ver con la moral, tiene que ver con la ética de los países, entregar servicios de salud de calidad. ¿Pero qué requería? Dos años después, entendimos en este proceso de que era necesario no solamente poner sobre la mesa una firma, un convenio, acuerdos mundiales, sino que también lo que requería era que los Estados miembros que reafirmaron este compromiso también manifiesten un compromiso político. Y esto se va a ir saliendo entonces de aquel enfoque biologicista que tenemos de la salud y lo convertimos en un enfoque más allá de la salud pública, lo convertimos en una condición de vida. Servicio de salud bajo un compromiso político. Esto significa que todas las administraciones públicas que son las encargadas de dirigir el Estado en nuestros países tengan la oportunidad de definir ese paquete de servicios dirigido al curso de vida, las personas en el curso de vida, desde el momento del embarazo, desde niños, niñas, adolescentes, mujeres, momentos preconcepcionales para las mujeres, preparación del hombre en cuanto a las masculinidades positivas, a la responsabilidad paterna, llegar a la vida adulta mayor y tener todo ese conjunto de servicios de calidad. Eso definitivamente requiere de un compromiso político. ¿Por qué? Porque los Estados miembros reconocieron en el 2019 que cuando hablamos de la cobertura sanitaria universal estamos hablando de tres dimensiones específicas y una de ellas es lo social. Responde este servicio de salud en mi país, este, no quiero llamarle ministerio, este sistema nacional de salud en mi país, responde a todos los grupos sociales que existen en mi país, responde a los grupos vulnerables, responde a grupos minoritarios, responde a población indígena, responde a población o familias que tienen dentro de sus integrantes personas con discapacidad intelectual, discapacidad física, discapacidad sensorial. Responde mi servicio de salud de personas migrantes que si bien no son de aquí, pero la misma constitución de la república en nuestros países establece claramente que no hay ninguna discriminación por sexo, edad, procedencia, etcétera, etcétera. Entonces bajo este, esta dimensión, la cobertura universal nos pide definitivamente establecer acciones que no solo sean de atención de la enfermedad. La siguiente dimensión es la dimensión económica. En muchos países, tal es el caso del Salvador, quiero comentarles, el acceso a un servicio de salud es gratuito. No hay ningún cobro por una atención clínica, por una evaluación, por una consejería, por un acompañamiento, por la entrega de medicamentos, por la prescripción de exámenes de laboratorio, por la prescripción de imágenes complementarias, por la rehabilitación física, por la rehabilitación en todas sus áreas. No hay un cobro, pero esto significa que entonces la dimensión económica está saldada, la respuesta es no, porque también tenemos que considerar si estas personas tienen que pagar un servicio de transporte, si estas personas, para accesar a ese servicio de salud, si estas personas tienen que pagar a una persona que cuide de sus hijos, de sus hijas, de su familia, porque él o ella es la responsable directa del cuido de estos niños, niñas o personas que requieren un cuidado especial. Entonces, esa mirada definitivamente nos tiene aquí, nos tiene en este 12 de diciembre diciendo, tenemos que transformar nuestros servicios y ese es el planteamiento que traigo para ustedes. ¿Cuáles propuestas podríamos tener como países para poder incidir en la parte política? Que entonces la parte política establezca acciones sociales efectivas y positivas y que éste incluya una mirada también del ahorro en el bolsillo de la familia. Y por otro lado, la dimensión ambiental. Lo tengo escrito aquí, lo dije al inicio, tenemos que pensar en cuidar de nuestro planeta. Hemos visto como en muchos países las catástrofes están asociadas muchas veces a que no hemos sido responsables con nuestro planeta. Y eso tiene que ver directamente con mi salud. No solo me estoy refiriendo a la salud ambiental per se, hablando de mosquitos, salcudos, de vectores que están presentes en muchos países relacionados a enfermedades infecciosas o vectorizadas. Entonces, cuidar de nuestro ambiente, tener una mirada social, que políticamente se reconozca de que hay un servicio de salud gratuito, pero que esta persona requiere también tener un estado económico, socioeconómico disponible para poder asexar ese servicio. Entonces, fue a partir del 23 de septiembre de 2019 que esta reunión de alto nivel marcó ese nuevo compromiso. 2017 se establece el día. 23 de septiembre se confirma el hecho de que tenemos que invertir políticamente, socialmente, económicamente y ambientalmente en nuestros países. Y es por eso que se reiteró la firme determinación de lograr la cobertura sanitaria. Para 2030, ojo, estamos muy cerca de esto. Entonces, la mirada es ampliar todas las iniciativas que han funcionado a nivel mundial para construir un mundo más saludable para todas las personas. Les cuento un poquito. Esto es El Salvador. Para quienes no conocen El Salvador, este es una un pequeño país de menos de veintiún mil kilómetros cuadrados. Tenemos un poco más de seis millones de personas, de acuerdo a la última encuesta de propósitos múltiples, que son aquellas encuestas que a nivel de los países se acercan a una posible realidad previo a realizar un censo de población específico. Y esta nos define algunos indicadores especiales para el país, reproductivos, económicos, de distribución poblacional, y para el caso de El Salvador. Vean, nosotros tenemos veintiún mil kilómetros cuadrados, una población de seis punto tres millones de personas. Más de la mitad de la población es población joven, referida a aquellas personas abajo de los treinta años. Pero también tenemos un grupo muy especial. Y aquí lo tienen a su derecha. Esta pirámide poblacional lo que establece en cada una de estas franjas son quinquenios de vida. En la primera franja, en azul, hombres, en celeste, mujeres, y en la primera están el número de personas que transcurren entre el nacimiento y los cuatro años cumplidos, es decir, antes de los cinco años. En el segundo están las personas, hombres y mujeres, que transcurren entre los cinco años cumplidos y los nueve años cumplidos, antes de los diez, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué les puedo decir? Miren, El Salvador, la población más grande de hombres y mujeres transcurre entre los diez y los veintinueve años. ¿Esto está diferente al mundo? Pues les invito a ver, y aquí lo lo busqué para poder compartirlo con ustedes. Voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir ahora lo que tenemos en el mundo. Tenemos ocho mil millones de personas en nuestro en nuestro planeta, pero lo que estoy diciendo no está lejos de lo que acabo de presentar gráficamente de mi país, El Salvador. Miren, aquí tenemos las poblaciones, la población de cero a cinco años, hombres son esta cantidad que está aquí, mujeres un poco menos. Vámonos a la de cinco nueve. Esta cantidad, trescientos cincuenta y un millones, setecientos quince mil quinientos sesenta y uno, y la comparamos con mujeres. Luego nos vamos a los chicos, chicos y chicas de diez a catorce años. Chicos y chicas de quince a decinueve, chicos y chicas de veinte veinticuatro, y nos damos cuenta entonces que este mundo es un mundo de población adolescente y joven. Esto se ha denominado por mucho tiempo ese bono demográfico de la toma de decisiones de las personas en relación al número de hijos con la cual quieren conformar su familia. Y afecta a todos nuestros países, por supuesto que sí. Afecta positivamente, por supuesto que sí, pero puede afectar negativamente. Claro, si yo tengo menos personas económicamente activa en mi país, entonces debo de tener a las personas adultas económicamente dispuestas a trabajar sanas. Pero ¿qué sucede? En actualidad en el mundo, las enfermedades no transmisibles, en algunos países crónicas, estoy hablando de la hipertensión, estoy hablando de la diabetes, estoy hablando del cáncer, está afectando claramente a aquellos adultos en la edad media. ¿Qué significa? Que entonces tengo menos personas disponibles para hacer una fuerza de trabajo. ¿Cuándo tenía que haber prevenido estas enfermedades? En la niñez, en la adolescencia. ¿Qué nos está haciendo esta mirada de acceso universal a los servicios de salud? Una mirada de prevención desde ya, señores y señoras. Tenemos que invertir en nuestros países, en la población de niñez, adolescencia y juventud. Si estamos esperando más años, será demasiado tarde. Y este es un mensaje que no solo va dirigido a administradores públicos, administradores de servicios de salud. Este es un mensaje para alcaldes, municipalidades, tomadores de decisiones, en justicia, en educación, en salud y en todas aquellas áreas que tienen que ver con la protección del derecho a la vida de las personas. En este este documento no es más que el informe del monitoreo mundial de la cobertura sanitaria universal para el dos mil veintitrés. Y vean, revela un alarmante estancamiento de las mejoras para proporcionar a las personas de todo el mundo una atención sanitaria de calidad asequible y accesible. ¿Qué nos dejó en evidencia? COVID. Todo el recurso humano, financiero, científico, de investigación, etcétera, etcétera. Todo recurso COVID. Había que hacerlo. Había que hacerlo. Pero descuidamos otros servicios importantes. La vacunación en otras áreas, la atención de la salud sexual y reproductiva de las personas en el curso de vida. Y entonces esto nos trajo temporalmente un aumento en infecciones de transmisión sexual, aumento en embarazos, reducción en el acceso a los servicios de salud para personas con discapacidad intelectual, discapacidad física, reducción de todos los servicios de habilitación y rehabilitación en nuestros países. ¿Ha impactado? Definitivamente que sí. ¿Triunfamos? No triunfamos. Estamos algunas personas vivas, ¿sí? Pero eso no significa que hemos triunfado. Porque todavía, señoras y señores, tenemos una amnesia en función de lo que el mundo debe de hacer para prevenir ese tipo de situaciones. Y ahora todo el mundo está confiado. No pasó nada. El COVID es historia. No. La invitación que te hacemos ahora, y el mismo informe, el monitoreo mundial lo dice, más de la mitad de la población mundial sigue sin recibir servicios de salud esenciales. Además, dos mil millones de personas, de esas ocho mil millones de personas que vivimos en este gran mundo, enfrentamos graves dificultades económicas. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar de nuestro versío, no solamente el servicio, sino que también el transporte, la comida y otros gastos que he mencionado. Entonces, ¿qué significa esto? Que para promover la salud y el bienestar físico, por supuesto mental, y prolongar la esperanza de vida de estas ocho mil millones de personas que estamos en este mundo, debemos lograr esta cobertura sanitaria. Y un acceso a una atención médica, un acceso a una atención, perdón por lo médico, un acceso a una atención en salud, por diferentes disciplinas que tengan la capacidad para poder acompañarnos en mantener nuestra salud, acompañarnos en prevenir los riesgos que pueden afectar mi salud, acompañarme cuando tengo un problema de salud, pero también acompañarme cuando tengo un tipo de discapacidad, cuando soy parte de una población en donde mis derechos han sido violentados, y lo mencionaba anteriormente, estoy hablando de inmigrantes, población indígena, entre otros. Entonces, ¿de qué se trata este esfuerzo? No tenemos que excluir a nadie. ¿Que este es un tema que debemos de tratarlo a nivel político? Definitivamente que sí, y esta es la invitación que también hago para ustedes. Aquí hay padres, aquí hay madres de familia, aquí hay tomadores de decisiones, aquí hay profesionales en salud que tienen en algún momento, o un familiar, o una persona conocida, en el ámbito político, y que hagan el lobby, hagamos el lobby, así como, mire, y podríamos hablar del tema de salud, no es que le, estoy aprovechando, pues que usted está aquí, hay que tener esas técnicas para al final decirle, creo que sería importante de que si ustedes como políticos no han tomado como prioridad el acceso universal de los servicios en nuestro país de salud y también educación, pues que busquemos con el pueblo, que busquemos con la población esos mecanismos para que sea posible que mi hijo, mi hija, mi esposa, mi esposa, mi novia, mi novio, etcétera, etcétera, mi abuelo, mi abuelito, etcétera, etcétera, podamos tener acceso a un servicio de salud de calidad. Ahora, la asistencia a las enfermedades infecciosas ha progresado significativamente desde el año 2000, pero la cobertura de los servicios de atención en las enfermedades no transmisibles, y como lo dije, la salud reproductiva de la madre recién nacido, de niñas, niños, ha aumentado poco o nada en los últimos años, y ha afectado más a poblaciones vulnerables. En el 2021, unos 4.500 millones de personas, es decir, más de la población mundial, no estaban plenamente cubiertas por los servicios de salud esenciales, y hay que tener en cuenta que esta estimación no refleja las posibles repercusiones a largo plazo que todavía COVID nos está dejando. Sin embargo, la misma Organización Mundial de la Salud ha definido cuáles son aquellos países que cuentan con el sistema de salud efectivo y con una cobertura universal, y que entonces en el mundo tenemos buenas prácticas que ir a copiar. Tenemos que ir a copiarle a Singapur, tenemos que ir a copiarle a Suiza, tenemos que copiarle a Francia, tenemos que copiarle a Irlanda y a Kuwait. Ojo, entonces, ¿qué hicieron ellos para lograr, de acuerdo a esta estratificación o clasificación que hace la Organización Mundial de la Salud, es que cuentan con un sistema universal? ¿Qué hicieron? Ese es el papel de los que estamos tomando decisiones. Ese es el papel de quienes dirigimos, administramos, gerenciamos servicios de salud o administramos salud pública también, es buscar toda esa evidencia de las buenas prácticas que han ocurrido en el mundo para lograr este anhelo y pasar de este tecnicismo que estoy mencionando aquí y convertirlo en una realidad. El gasto directo en la atención de salud es increíblemente catastrófico. Supera el 10% del presupuesto familiar y esto sigue aumentando. El mismo informe lo menciona, más de mil millones de personas, alrededor de 14%, una de siete personas en el mundo se han visto obligadas a desembolsar al menos grandes cantidades de su bolsillo, a pesar de que en términos absolutos el servicio de salud es gratuito. Entonces, ¿qué sucede? Poco ingreso, alto gasto en salud y alto gasto en atención de la enfermedad. No le llamemos atención en salud, porque también tenemos que tener claro que nuestros sistemas de salud en general, excepto en estos países y en otro listado de 20 países más, la inversión es clara en emergencias, en unidades de cuidados intensivos, en medicamentos para la cura, para el control de infecciones, de enfermedades no transmisibles, del cáncer. Entonces, toda esta inversión está reduciendo la oportunidad de que aquellas personas que somos sanos, sanas, y que probablemente tenemos una condición controlable, o una condición en que somos personas funcionales, pues no tengamos acceso a esa información que me permita seguir siendo funcional y una persona saludable. ¿Qué es lo que nos invita entonces la experiencia de estos países, como lo mencioné, como Suiza, Francia, Irlanda, Kuwait, Singapur? Establecer, en primer lugar, un paquete definido para el curso de vida. ¿Qué necesitan los niños y las niñas? ¿Qué necesita la mujer embarazada? ¿O qué le necesita la pareja que decide tener un hijo o una hija? ¿Qué condiciones debe de tener? ¿Qué perfil es necesario para identificar si hay problemas genéticos, si hay problemas infecciosos, metabólicos, nutricionales, que se requiere atender en este momento para evitar consecuencias a mediano o largo plazo cuando yo decida como familia tener hijos, hijas? Entonces, lo que nos plantean es lo siguiente. Los sistemas de salud deben de contener estos componentes. Primero, reconocemos que hay personas, hombres y mujeres en el mundo que están sanos, andan bien, estudian, trabajan, salen a hacer actividades sociales, tienen tiempo para ello, comparten con la familia, van a su control anual, porque todas las personas después de los cinco años de edad deberíamos de quedarnos al menos con un control sano anual durante toda mi vida. Estoy seguro que si le pidieran que levantaran las manos a ver cuántas personas han dado continuidad a ese control, ninguno de nosotros lo haríamos. Ese es el esfuerzo que se está haciendo para que los controles sanos dejen ya no solo de ser en la niñez, sino que continúen en la adolescencia, que perduren en la vida adulta y que se mantengan en las personas adultas mayores. ¿Por qué? Porque tenemos que promover que sigan sanos esas personas. Pero también ya tenemos chicos, chicas, familias, personas que tienen factores de riesgo. Y me voy a referir al factor de riesgo como aquella condición que le expone a usted a enfermarse o a complicarse en su salud si usted no la modifica. Estoy hablando de la obesidad. La obesidad todavía en el mundo, tal es el caso del Salvador, en los niños lo vemos como que fuera un factor positivo, porque aquí ocurre, y he escuchado a muchas madres y padres diciendo es que mi hijo parece un osito, un oso. Se ve tan lindo porque se ve rosadito de su cara, se ve brillante. Dice, sí, señora, pero este chico tiene sobrepeso, este chico tiene obesidad. Pero no importa, se ve lindo. Sí, se ve precioso, pero si no modificamos esta condición, este factor de riesgo en este momento, es probable que su hijo en adolescencia debute o presente alguna sintomatología relacionada a la hipertensión y diabetes. Ojo, dije adolescencia, no dije vida adulta. ¿Por qué? Porque hasta las enfermedades no transmisibles han venido cambiando. Antes, a todo el mundo que hemos estudiado medicina o salud en general, el mensaje era, arriba de los 40 años de edad, usted tiene que tomar la presión arterial. Claro, si no tiene una condición adicional. La presión arterial, tomar azúcar, porque esa es la edad promedio del aparecimiento de las enfermedades no transmisibles. Bingo, debo decirles que en la actualidad estas enfermedades están apareciendo ya en la juventud. Estoy hablando en un promedio de edad de 25 años. Entonces, ese factor de riesgo denominado sobrepeso y obesidad, ¿tengo que modificarlo? Señoras y señores, sí. No nos alegremos porque nuestro niño, nuestra niña se ve chapudito y puro osito. Lindo, si ya está así, este es el momento de actuar. Y es por eso que nuestros servicios deben de tener esa mirada también de acciones preventivas de esos factores de riesgo y hacer una valoración de factores de riesgo individuales, familiares, escolares, sociales y, por supuesto, a nivel de la política territorial en donde yo vivo como comunidad. Cuidan de la salud ambiental aquí, dejan que las pulperías, tiendas, no sé cómo le llaman ustedes, aquellos espacios en donde venden galletas, jugos, enlatados, gaseosas, sodas, y que están disponibles para toda la comunidad. Y que usted llega con una fracción de dinero y prefiere comprarse un jugo enlatado cargado de azúcar que hacer su propio jugo de naranja en casa. Sí, pues, estas tiendas, si no hay un control territorial de las municipalidades con políticas territoriales específicas, pues entonces serán un factor de riesgo a nivel social que debemos de atender. Luego tenemos ese siguiente grupo, personas con condiciones, problemas de salud, personas que tienen una condición que requiere de un servicio de salud de emergencia, que requiere de una hospitalización, que requiere de una curación, que requiere de una cirugía, pues debemos de tener servicios. Para eso existen las especialidades clínicas, para que podamos atender precisamente a las personas que tienen esta condición y modificar esa condición para que pase a ser del grupo de personas sanas. Eso es lo que teóricamente debería de funcionar, pero sucede que este pequeño grupo, y digo pequeño, porque miren, somos más sanos en el mundo, somos más personas que tenemos factores de riesgo que los que tienen una condición específica, pero los que tienen la condición específica están gastándose más los presupuestos de nuestros países porque los países definimos nuestros sistemas de salud dirigidos a curar, curación, 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 poca prevención y nada o nula promoción de la salud. Pues, los países que ya mencioné nos están demostrando que nuestro, nuestro sistema de salud tiene que responder a visualizar que hay diferentes grupos de personas en el curso de vida. y por supuesto hay un pequeño grupo de personas con discapacidad, hay un pequeño grupo de mujeres adolescentes que han sido madres a temprana edad, hay un pequeño grupo de adolescentes, hombres, que han tenido una infección de transmisión sexual y en el peor de los casos VIH, son pacientes viviendo con el VIH y que requieren entonces de un medicamento de alta gama, caro, pero también del acompañamiento de un grupo muy especializado en esta área. ¿Con qué finalidad? De evitar la propagación del problema, de evitar que se complique por su condición de discapacidad, infección crónica o cáncer en alguno de los casos y promover que su estado de salud se mantenga lo más estable posible. Estos componentes no lo han dicho estos países. Singapur, Suiza, Francia, Irlanda, Kuwait. Entonces lo que se está haciendo en el mundo es, ok, si este es el componente teórico a donde que se debe de trabajar los sistemas de salud. A nivel personal todo el mundo requerimos de información para el cuido y ya como lo decía la licenciada Sharon, actualmente me siento muy orgulloso de ser en El Salvador el director médico del área de promoción de la salud y me fascina porque me enseñó tanto la capacitación que es necesario hablar de lo básico en población no solamente con discapacidad intelectual a todas las personas incluyendo las familias porque en las diferentes ferias que se hacen en nuestros países y que involucra a chicos, chicas que para el caso de limpiadas especiales son atletas que tienen una condición de discapacidad pero ya han acompañado con la familia y la familia está tan interesada en saber por qué debo de consumir agua por qué me debo de proteger del sol por qué debo de cuidar la humectación de mis ojos por qué debo de cuidar de mis pies por qué debo de cuidar de mi peso y mi talla pues eso lo deberíamos de saber todo el mundo y esos ámbitos entonces en el ámbito personal yo debo de tener esa información para continuar con mi estado de salud sano a nivel familiar realizar intervenciones específicas de cuáles son esa información que requieren las familias para que mantengamos a cada uno de los integrantes sano y si tiene una condición pues tener acceso a un servicio de salud que no tenga que viajar por horas para llegar a ese servicio de salud especializado sino que esté cerca de mi casa las comunidades tenemos que los pueblos tenemos que organizarnos para tener sistemas de emergencias médicos efectivos ok sistemas de emergencias y solo emergencias no pues también un sistema de transporte de traslado de referencia por una condición que requiere la mirada de un especialista que no está aquí en mi pueblo que no está en mi colonia que no está en mi barrio que no está en mi comunidad pero que yo tengo el teléfono y tengo la ruta de cómo hacerlo llegar a ese servicio de salud eso precisamente son los ámbitos que tiene que plantear una política pública y al final revisar si mi marco político si las leyes en mi país pues establecen claramente intervenciones que protejan los derechos de las personas en el curso de vida tal es el caso quiero mencionarles en el salvador contamos con una ley dirigida para niños niñas y adolescentes que se llama ley crecer juntos que esta ley mandata claramente al estado y a las instituciones de gobierno yo trabajo para una institución de gobierno trabajo para el ministerio de salud pues me mandata a realizar intervenciones desde los documentos que generamos aquí las guías clínicas pero que vayan encaminadas aquí a responder a esos componentes que ustedes tienen a su izquierda y por supuesto si tengo todos estos ámbitos ¿a dónde es que se ejecuta entonces los servicios de salud en todo el sistema salud pública medicina privada caja del seguro social seguro social en donde existe así y en otros prestadores de servicios de salud que estén disponibles en sus países ¿qué requerimos entonces? ¿qué nos han enseñado estos países? debe de haber todo un marco legal positivo para el caso del salvador todo el mundo sin ser abogados o abogadas y ustedes que hay familias aquí les invito a que busquen en sus países ¿qué dice la constitución de la república en función del derecho a la salud? ¿qué dicen los tratados internacionales en función del cuido de la persona que vive en su casa? porque si usted tiene un adulto mayor vamos a buscar googleamos hoy con la inteligencia artificial BIN o cualquiera de esas plataformas disponibles le ponemos leyes sobre adultos mayores leyes sobre personas con discapacidad intelectual leyes sobre migrantes leyes sobre niños leyes sobre niñas busquemos en nuestros países porque eso nos dará mejores herramientas ¿para qué? para exigir y no exigir con revolución exigir conciencia exigir conciencia política exigir conciencia de tomadores de decisiones en nuestros servicios de salud buscar códigos de familia cómo se está cuidando de la población vulnerable y buscar todas aquellas legislaciones que están relacionadas a las personas que ahora son más adolescentes niños niñas adolescentes y jóvenes que ha demostrado que también funciona las alianzas intersectoriales las alianzas interinstitucionales yo puedo ser el especialista más especialista del mundo en mi área pero si yo no me comunico con otra disciplina si yo no me comunico con un docente en una escuela sea esta pública o privada si yo no tengo claridad de a dónde es que transcurre este niño hasta niña hasta adolescente en su vida si va a la escuela si tiene que ir a terapia física si va al deporte si va a no sé dónde si yo no tengo claridad con quién está en contacto entonces es el momento de actuar y generar esos lazos de comunicación para qué para que cuando ocurra algo identifiquemos factores de riesgo no solamente en el servicio de salud en una escuela se puede identificar factores de riesgo en una iglesia se puede identificar factores de riesgo estoy hablando de los grupos juveniles por ejemplo de grupos de adolescentes que practican la espiritualidad en espacios deportivos fútbol básquetbol vóleybol y todos esos que están disponibles también tengo oportunidad de generar interacción con los tomadores de decisiones institucionales y decirles necesitamos crear una ruta una ruta de promoción de la salud una ruta de prevención una ruta de atención cuando ocurre una emergencia y por supuesto saber qué vamos a hacer para restituir los derechos que han sido perdidos entonces qué áreas el mundo está priorizando para que convirtamos entonces nuestros servicios de salud hacia un acceso universal primero contar con una red de servicios integrales y definidos aunque aquí dice adolescente pero definidos para cada subgrupo de población cuál es la red de servicios en sus países cuál es la red de servicios en mi país que está dirigido para niños y niñas tengo que buscarlo y si además este niño y niña tiene una condición de discapacidad tengo que buscarlo y si no existe tengo que exigirlo pero no lo voy a exigir yo solito sino que me voy a juntar con padres madres que tenemos la misma situación familiar y entonces buscaremos las mejores maneras para persuadir a las personas que toman las decisiones ojo con la segunda salud mental está demostrado el COVID nos vino a dar patadas señoras y señoras perdón que lo exprese de esta manera pero el COVID nos enseñó que nos tardamos demasiado tiempo para cuidar de nuestra salud mental y que la salud mental no significa un hospital psiquiátrico que no me debo de asustar si me dicen sería bueno que le haga una evaluación a un psicólogo en mi país decimos pero es que si yo no estoy loco no no es necesario estar loco para tener un acompañamiento por un terapeuta que si bien no me va a acompañar por una condición un trastorno pero si puede darme indicaciones para mejorar mi salud mental la salud física y esto como lo mencioné anteriormente me encanta olimpiadas especiales me encanta esa mirada ¿por qué? porque le ponen un énfasis a la salud física pero esa conexión también con la salud mental con la salud espiritual y con la inclusión de estas familias en servicios de salud que sean universales no podemos obviar la salud sexual y reproductiva tus hijos mi hija nuestros hijos nosotros como adultos también requerimos siempre información básica sobre higiene genital como cuidar de mi cuerpo como cuidar de mis ciclos menstruales en el caso de las chicas como reconocer el cambio puberal en los chicos como estar seguro de que si yo tengo una relación de pareja y si no tengo información y solo me dejo llevar por las hormonas pues entonces una cosa va a ocurrir por lo menos el embarazo pero para que esto se pueda evitar entonces requiero de profesionales de salud que tengan los conocimientos para que puedan acompañarme en estas áreas estamos en el mejor momento la comunicación social virtual ha demostrado claramente que el acceso a la información hoy está más rápido ocurrió algo en Japón y lo sabemos hoy mismo si pre-covid había que esperar el periódico que llegara el representante del periódico que había se había movilizado hacia ese país para traernos el resumen de la noticia ahora la comunicación está disponible está en nuestras manos está en nuestros dispositivos electrónicos pero que tenemos que hacer incluir mensajes efectivos para el cuido de la salud y por supuesto como ya lo dije fortalecer la capacidad institucional de nuestros países para proporcionar servicios que estén accesibles y para terminar quiero ponerles este video si no se escucha en la audio verán ahí los subtítulos pero que no les pase que no nos pase en nuestros países esta historia ¿qué es? ¿qué es Ben? Ben up I'm not feeling well you're not gonna get out of going to school that easily up you can't be late Mia come we're gonna miss the bus Ben's not doing well did you manage to get the medicine no they didn't have any I'm sorry you're feeling so horrible my darling and how much is it going to cost are you sure just for an appointment what if you don't have the money tell them my buddy's fever I have no I wasn't talking to you sorry surely there's gotta be something you can do for us what if he gets worse no 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 we're all okay we'll find a doctor to run and how much is that going to cost listen you get me to school I'll take a look for you sure it's fine go to work mom what's Mia Ben needs help me too Tom we're gonna have to get a taxi please go one up okay okay come 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 Bueno, y de esta manera, pues, pretendo haber transmitido a ustedes un mensaje importante del por qué hablar de la cobertura universal de servicios de salud. Bueno, este es un mensaje y me disculpo si ocupé algún lenguaje muy técnico, porque entiendo que también hay personas que no están necesariamente en servicios de salud o tienen una profesión, sino que son parte de familias. Pero todo el mundo tenemos algo que dar, todo el mundo tenemos algo que proponer. No solo nos quedemos esperando a que los tomadores de decisiones bajen el dedo y digan, hoy voy a cambiar mi sistema de salud. No, juntémonos con otras familias, exijamos. No, no hagamos nada relacionado a la violencia, pero podemos exigir. Y esa es la invitación que te hago desde aquí de El Salvador para que ese acceso soñado a servicios de salud universales de calidad esté disponible para todas las personas en el curso de vida, independientemente de su condición, independientemente de su situación, independientemente de su color, independientemente de su raza, si tiene o no discapacidad, si es una persona migrante, si es una mujer embarazada, si es una familia viviendo en situación de calle, si son personas migrantes que transcurren de nuestros países o son personas como nosotros, que tienen toda la oportunidad de recibir la información para seguir cuidando de nuestra salud. Muchas gracias y un saludo. Estoy atento a las preguntas. Muchas gracias, doctor Soriano, por su presentación tan completa y llena de información. Creo que a todos nos ha dejado un gran mensaje con muchísimas ideas y propuestas. Así que esto es un gran llamado realmente, como usted lo dice, a la acción, en donde todos podemos contribuir de una u otra manera, de trabajar de forma intersectorial, de forma comunitaria, y que al final todos tenemos un gran mito de responsabilidad para lograr esa cobertura universal de salud. Y muy importante que todos estemos involucrados, no solo el paciente per se, sino que también la familia de ese paciente, sus cuidadores, a fin y al cabo todos construimos salud a lo largo del curso de vida. Y tengo una mano levantada del doctor Gonzalo Larraviuri, así que le cedo la palabra. Muchas gracias, Sharon, y Mario, muchísimas gracias primero por haber tomado la iniciativa de acompañarnos en esta presentación, un día tan importante, y que no tienes que pedir disculpas por el tema, por lo difícil, lo técnico del tema, porque es un tema bastante técnico, pero bastante común y en el día a día que vemos. ¿Cómo termina ese video? Probablemente muy mal. Si bien es importante que las personas tengan acceso a servicios de salud de calidad y que sean asequibles por la parte económica, por el lado económico, por el acceso que puedan tener a un servicio de salud, también es importante, como lo conversamos hace unas semanas en Lima, en la capacidad que tiene el profesional de la salud para poder atender a esta población. Y Olimpiadas Especiales está enfocado en esto, en educar a profesionales de la salud para que podamos atender a más personas con discapacidad intelectual, conocer las patologías, conocer a cada uno de ellos, conocer lo que necesitan, conocer a las familias y que las familias se sientan tranquilas de que hay profesionales trabajando por ellos y para ellos. Yo solamente quería agradecerte por eso y nada, a seguir trabajando por Olimpiadas Especiales, con Olimpiadas Especiales si eres parte ya de la familia y encantado de tenerte con nosotros aquí. Muchísimas gracias. Gracias a la familia de Olimpiadas Especiales. Me siento definitivamente muy orgulloso y muy motivado, súper, súper motivado, porque tenemos que también buscar los mecanismos para comunicarnos efectivamente con las familias, comunicarnos efectivamente con los chicos, con las chicas, estoy hablando de niños, niñas, adolescentes o todas las personas que son parte de nuestro grupo de intervención, pero también con la parte política, con el proveedor del servicio, como tú lo dices. ¿Cómo logramos sensibilizar a profesionales de salud de todas las áreas para que tengamos esa mirada de salud inclusiva? Y no solamente atender un problema de salud, porque las personas no somos un problema de salud, somos personas que tenemos una condición transitoria o una condición permanente que puede afectar nuestra salud. Eso es lo que tenemos que buscar. Gracias, Gonzalo. Gracias a Gonzalo y al doctor Mario. Bueno, por este lado no tenemos una felicitación, de excelente ponencia, doctor Soriano, pero no tenemos consultas por este lado. Y pues por el lado de Facebook me informan que tampoco hay preguntas, pero sé que pueden estar llegando posteriormente, así que le podemos hacer llegar para poder facilitar la respuesta a las personas que nos están acompañando. Solamente para recapitular las ideas que más llamaron la atención, hoy en día vivimos más años, convivimos más generaciones en conjunto al mismo tiempo, puede ser hasta cinco generaciones en un mismo hogar, pero eso no significa que estemos libres de enfermedades. También hoy en día se está viendo en los sistemas, en los servicios de salud, de la aparición de enfermedades crónicas, que tal vez antes aparecía una edad más adulta y ahora están apareciendo desde más jóvenes de edades tempranas, que implican que se dé un servicio de prevención y de promoción a fin de garantizar una calidad de vida a lo largo del curso de vida. Que no solo existen las barreras como mencionamos, las geográficas, las económicas, las de infraestructura, sino que también existen otras barreras como el estigma, la desinformación, que es muy importante, como bien lo dijo el doctor Darra Viure, lo dijo el doctor Mario, involucrar a las familias y a los pacientes en todo proceso, que es también importante trabajar en redes, porque aquí para construir o alcanzar esa cobertura universal de salud, no solo está involucrado el ente rector del sector salud, sino que también están los diputados que hacen las leyes, también están la gente, los jueces que hacen el cumplimiento de las leyes, nosotros como sociedad, también tenemos que hacer ese cumplimiento, que si no se brinda ese servicio, levantar la voz, nosotros como ONG también, que hacemos la promoción de salud para que más personas con discapacidad intelectual tengan acceso a esos servicios y tengan evaluaciones clínicas, por ejemplo. Y para finalizar, que este es un gran llamado a tomar acciones para que cada vez sean más personas las que puedan acceder a los servicios de salud y que registremos esa cifra y no como estamos actualmente, que son las cifras de las personas que no acceden a los servicios de salud. Dicho lo anterior, doctor Soriano, le agradezco mucho nuestra solicitud a atender nuestro llamado y participar aquí con nosotros. Y si desea hacer un comentario final, le cedo el micrófono, sino para dar concluido el día de hoy este webinar. No, pues muchas gracias a todas las personas que estuvieron atentas, que han recibido la información y la invitación es que no lo dejemos en una acción teórica, como lo mencioné. Cada uno de nosotros, de nosotras, tiene una acción que hacer y es en la invitación. Busquémosla. Y si tienen dudas, pues entonces mis contactos quedarán con la licenciada Sharon Segura y por supuesto con el doctor Gonzalo. Así que estaré pendiente y gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Soriano. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en la tarde de hoy y pues pueden acceder también a este video por nuestras redes sociales para obtener la información y estamos atentos a nuestro próximo webinar. Muchas gracias y feliz tarde.